Es importante que esta proposición que ha hecho el senador Carreño, acompañada por más de 90 senadores, ustedes la puedan votar positiva y nos permitan a los araucanos demostrarles la realidad que está viviendo hoy mi departamento de Arauca. Aprobar esa proposición que presentó el senador Carreño, lo que está sucediendo es verdaderamente grave. Con la comprensión de ustedes, preferiría que para ahora procedamos con el orden del día y bajo su vigilancia, el lunes o martes tomemos una decisión en la plenaria muy responsable sobre ir a Arauca, en este caso. Acompañar al senador Carreño, como muchos de mis colegas del Pacto Histórico, en la solicitud de avanzar en una reunión en el departamento de Arauca, como debemos hacerlo con otras regiones del país que viven situaciones de violencia. Agradezco al alcalde Juan Concerrados por la invitación que le hicimos que viniera al Congreso para que apoyara nuestra proposición de que el senador pleno esté en Arauca. Juan, gracias por esa diferencia. Así hemos invitado a todos los sectores políticos de Arauca y a los líderes. Aquí los esperamos. Bueno, agradecerle al senador Carreño y a los 90 senadores que firmaron la proposición del senador de sesionar en Arauca. Queremos hacerle un llamado a los grupos al margen de la ley, el ELN y las disidencias de la FARC que se sienten en una mesa de negociación, que es el momento que dejen de secuestrar y asesinar a Araucanos. No podemos permitir que en nuestro territorio se siga derramando una sola gota de sangre más porque Arauca merece transformarse en ese departamento turístico y económico que es lo que tanto necesitamos los araucanos. Agradecerles porque de esta manera vamos a empezar a transformar nuestro territorio. El compromiso es grande. Ya el día martes estaremos en la institución final en donde estamos logrando que todos los ciudadanos apoyen para ir a Arauca a sesionar. Ahora tiene que ser visible, no solamente nacionalmente, sino internacionalmente. No aguantamos más. Este gobierno tiene que tener cuidado a Arauca. ¡Gracias!